La noche de City Baires Seguramente estás tirada en el sofá del living O volviendo de trabajar quizás Viendo a la gente a tu alrededor pero con los auriculares puestos Y encerrado en tu mundo En ese mundo que te aísla de tus problemas cotidianos Y otras tantas historias que cada uno lleva consigo Y hablando de historias justamente Llevo el momento de escucharla esta noche Se titula El miedo y el amor El miedo mató al amor Ella se refugió en sus síntomas Ardol de estómago, mareos, etc Y no se detenía ante la presencia de él Cada vez que lo veía las manos le sudaban Y no hacía otra cosa que evitar encontrarlo Casi no lo conocía Apenas lo había besado una vez Y una batería de síntomas le producía fobia y dolor Ella se anotó en una página de internet Intentando encontrar a ese hombre que la enamorara Pero solo encontraba su propia limitación Su miedo, su fobia al amor Al temor a sufrir Al temor a ser lastimada Pero ella solo tapa su miedo a medias Y saca su dolor sin intención de hacerlo cesar Solo disfrazándolo de ausencia de amor Solo intentando cubrirlo con afectos antisépticos Que no comprometan su miedo Ni la lleven a enfrentarlo El tiempo transcurre Y ella no permite enamorarse ni arriesgar Su miedo a la isla como a muchos de ellos En reconocer su irrepetible, inigualable e inimitable naturaleza El miedo es el principal enemigo del amor Y no hay amor sin jugarse Y dar el salto hacia el otro u otra Historias de amor en la City Portenia Aún aquellas que no lo son Agradecemos este mail a Marisa de Belgrano Y tomemos de él esa moraleja No hay amor sin jugarse por el otro Probemos Es la única manera de saber qué pasaría Bueno Es hora de un cigarrillo O un vaso de agua fresca, ¿por qué no? Te dejo con este tema Y quédate en la noche de City Baires Que tenemos mucho más What I thought wasn't mine In the light Wasn't one of a kind A precious pearl When I wanted to cry I couldn't cause I Wasn't allowed Coming aside For everything Coming aside I know I let you down Coming aside till the end I never needed a friend I never needed a friend Like I do now What I thought wasn't known So innocent Was a delicate doll A porcelain When I wanted to call you And ask you for help I stopped I stopped I stopped myself I stopped myself I stopped myself Coming aside Coming aside For everything Coming aside I know I let you down Coming aside till the end I never needed a friend Like I do now There we go Feed me As long as I miss her I just BTS Would die ение I if thedeans Yet m No H Did you Se You Ad